Medium Kitty tu la otra No se si la viste Me cago en el cooler Cuando vengas al tomate en la manera correcta, David se convierte en un gran bebé sobre todo. Estoy un pro en este punto. No, no, no. Estoy insistiendo. Grabé esta esponja y vas a comer también. No es un gran problema. Me lo tengo. No, sé que no te preocupes, pero no estaré aquí por mucho tiempo. Solo, you know, tengo que volver a mi pierna un poco. Tú es cierto. No me preocupes. Pero David lo hace. ¿Es eso? Tal vez un poco. No, en realidad, me olvidé de lo que dije. Eso no fue para mí. Él siempre está hablando de cómo no estoy aquí. Y luego, cuando estoy aquí, él actúa como que no me conoce. Es complicado. Pero veis, él te ama. Tú eres su hermano. Él tiene un modo de mostrarlo. ¿Dónde crees que vas? No sé. Con lo que sucedió, me hubiera sorprendido si pudiera conseguir un asistente de trabajo para entrenar a T-Ball. Estarás en tus pies. Buenas veces. ¿Cuánto tiempo? Yo puedo usar un asistente de trabajo. Ah, probablemente solo viajar a través. ¿Sabes? Ver a ver lo que está ahí. ¿Quién me llevó conmigo? ¿Quién? 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 ¿Quién con David? ¿Quién con David? ¿Quién? ¿Quién con David? ¿Qué le pone a los cuernos? ¿Quién con David? ¿Quién con David? que la tipa esta ya quería engañar al novio antes y que le rompió un vaso que no nos vea no 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 a mi tambien a ti tambien que a ti tambien que te gusta la chica la chica la chica esa la mataron no mataron a la niña esa esa no esa es la niña ah si pero iba con la medico la medico va a salvar a mi futura mujer la de este chico que le di un beso lo tengo en el episodio nunca te olvidaré tu eres una buena hermana de game y y como una hija a mi javi javi gracias por estar creo que probablemente has salvado mi vida le metan también se esta poniendo buenorra buenorra eh que es la que importa ahora se han salido fue no te compras a tu gente tiempo eso funciona por algo que paso bc dejar reproductor de casé dejar reproductor de casé vamos a dejárselo venga que era suyo ella ha llevado esto por años que va a pasar algo o voy a tener que cubrirle yo la tierra así todo el día me 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 Mucho más vida. Debería haber sido la persona que me mató. De algún día... De algún día lejos. No, 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 no. Hostia, este se transformó hace poco. ¿Quién era este? Y si no le doy, ¿qué pasa? Vale. ¿Era de los malos? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Clem? Yo he ido a estos chicos antes. ¿Quién es? ¿Por favor? ¿Qué pasa? ¿Tienes que quedarte? ¿Tienes un prisionero? Me salió. Eso es todo lo que importa. Ellos dejaron una de sus coches. Eso es algo al menos. Bien. Justo como siempre querías. Puedo llevarte a Prescott, asegúrate de que tu familia está bien. Pero luego estoy en el camino. Se va a quedar. Mira como... ¿Dónde aprendió a conducir Clementine? Hace una temporada le estábamos enseñando a usar un arma y a cortarse el pelo. ¿Qué cojones es este loco? ¿Dónde aprendió? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Dónde está? ¿Estás de vuelta? ¿Te perdiste poco, Fersomol? ¿Estás de vuelta? ¿Qué ha pasado? Ella pediste por ti. ¿Sabes? Por favor, por favor me diga como ella está haciendo Bueno, ella vino a través de la cirugía bien como se esperaba Esos bastidores le hicieron un favor al menos Anya lower, y esa bolita habría perdido su cuerpo también Tu chico Gabe, parece muy fuerte Quiero ayudar a ayudar tan mal Él prácticamente me obligó a dejarlo Es Gabe Pero ella se acercó mucho, ella se acercó Entonces, ¿cuándo se va a estar en sus pies de nuevo? Ella está estable, por ahora Pero, ella aún está acercando dentro No quiero mentir a ti Es probablemente solo una cuestión de tiempo Mierda Yo... Yo esperaba que me pudiera hacer más Entonces, ¿te estás acercando? No, no, no No, no No, solo estoy diciendo No hay nada más que puedo hacer ahora mismo Lo siento, Javi Voy a ir a limpiar Puedes encontrar a Gabe Se ve bastante obsesionado cuando salió Esto no va a hacerle sentir más bien Pero, todavía Es que no se salva, ¿no? No me encantco No me encantaría No me encantaría Si te esperaste por mi En vez de salir de la forma como te hiciste Puedo ayudar Sería útil en la lucha No es que tienes alguna manera de saber Que esos a**holes te van a aparecer La misma cosa me acercó Cierre en mi Pero no puedo esperar para ir a mi familia La próxima vez Si hay una próxima vez Espera un poco más, ¿ok? Es una situación Es una situación Solo sé que estoy pregando por ti Todos de ti Y lo que ocurre Todos de ti Están bienvenidos a Prescott Si es lo que quieres No hay nadie te va a obligar Pero Nos vamos a tener todos aquí No voy a hacer una decisión Sin hablar con Kate Me gustaría ver con ella Cuando se siente mejor ¿Sabes? Claro Dejame la señora primero ¿Qué es lo que pasa? Pues a mí esa chica me gustaba Que se va a morir Bueno, es un poco guarrilla Porque estaba con el hermano Y quería rollo con esta Así que Le está bien en cierto modo No me quejaré Ah, que estamos robando Ah, que bien Conrad Conrad ¿Cómo vas a ver Kitty lo que pasa? A veces Ella no vio este Ella había visto No, ella tampoco había visto El primero Pues sí Pero vamos Que esto lo está viendo con nosotros Ella no sabe qué va a pasar Que yo sepa Esta es la principal ¿Qué tal? Ella no sabía ¿Qué tal? Ella no sabía No debería haber salido, no importa lo difícil de estar allí. Estoy terminado de sentirse así, de sentirse... poderoso. No puedo ser un niño que no sea un niño que no sea. Necesito ser un hombre, como mi padre era. Él sabía cómo era el hombre que era para actuar. Tú eres ya un hombre, Gabe. No estoy, pero al menos lo sé ahora. La próxima vez no voy a ir y mirar. No voy a ir. Escucha, Gabe. ¡S***! ¡S***! ¡No! ¿Cómo se ha ido? ¡No se ha ido. ¿Cómo que de iros? Si tenéis a una tumbada media muerta ¿Están en zombies? ¿Cómo que de iros? ¿Cómo que de iros? ¿Cómo que de iros? ¿Cómo que de iros? ¿Apulogy? Lo que realmente quiero es que mis amigos muertos estén vivos de nuevo Pero no creo que eso es muy probable, ¿no? Debería venir con nosotros Responder a la justicia Aceptar su juicio Los hombres tienen que tener la ley O sea, no somos mejor que los animales O sea, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes bien lo que? ¿Facto de la cuestión es que Estabas de nosotros Estabas a algunos de nosotros No, 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 no No, no, no No, no, no Just... Just give them what they want There's no reason This has to get ugly But we ain't leaving without what we came for She's innocent in this You don't have to drag her into our fight I don't have to But I kind of want to Que eres un medio mierda, ¿no? ¡Francine! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡What the hell are you doing? Javi, please, man Just... Just go with him You got to He'll kill Francine Nobody's given in to them We should start shooting No fucking way He'll kill Francine He might kill her anyway, Conrad We gotta risk it No... No way Me... Me entrego Disparo O hablo A ver Si disparamos Seguramente Acabe muriendo la negra Y nos odie el negro Que no sé si va a ser luego más importante Por cierto, aquí está el logo de los malos Si disparo va a pasar eso Si hablamos Igual Hay una negociación O algo Y si bajo A ver, no creo que muera el protagonista Seguramente acabe pasando algo Que haga que disparen O... Vayamos a su campamento o algo No sé Por ahora estáis empatados Fuego y baja Yo tengo que pensar ¿Qué haría yo? Kitty, ¿tú qué harías? A ver si desempatas tú Ya solo falta que diga... Seguir hablando Y estáis... Los tres iguales Baja, baja Ganasteis, ya está Fuego BC... BC quiere matar a todos A los de abajo, a los de arriba Y mata a todos BC no deja a nadie Va a disparar Clementa O algo así, ¿no? Pero deja que entre ella Guarro Buena Buena Llegamos Llegamos en el coche Y salga de aquí No quiero esperar tanto Dios Dios ¡Vamos! Quiero verlo a pagar por lo que ha hecho Tenemos lo que volvimos, Badger Tenemos un negocio Te pidiste que me llegue Y yo lo hice ¿No? Ya lo suponía Qué guapo el sonido ¿Me recuerda? Iba a pasar lo mismo Duco, pero ¿qué son estos? ¿Los what? ¿Dónde te va a morder? ¿Dónde te va a morder? ¿Dónde te va a morder? No Ya disparó primero Pero disparó primero Clementine Pero cojo el cuchillo Ah, que está despierta la otra ¿Vale a ti? No 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 Solo No 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 ah era el inicio del episodio ah iba a pasar lo mismo era el inicio del episodio o sea yo creo que íbamos a disparar iban a darle un tiro igualmente a Francine o sea daba igual ya era vamos a escuchar no, solo el otro carro parece que nos estamos bien elinor gracias a Dios no puedo creer todos nuestros amigos todos esos gente oh Conrad es que ya me entregué una vez que hace algo el media mierda este macho va a disparar va a disparar no 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 agua tengo agua eso no eso no me dejes nada eh toda pa ti sepsis no 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 Hey, estás bien, Kate Solo intento ser realista Sí, bueno, intento ser optimista Javi, todos sabemos lo que viene Kate Nosotros, y esto va a parecer mal Pero tal vez esta es mi oportunidad No hay nuevas skin gratis Solo con pavos de salvar a alguien Ah, de comprar el juego No, 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 no ¿Qué decís? ¿Se salva esto o no? Yo creo que sí Y que esos dos acaban juntos B.C. te gusta esa cara, ¿eh? Great Clementine va directamente a por los zombies ¿sabes? es como John el salchero en el Fortnite va, ahí va, del tirón la gente normal ahí hablando y ella matando zombies por ahí atrás es un día oscuro es un día para él sí mantén atención a él para mí, ¿sabes? 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 ¿qué es? ¿qué es? vale vale quiero ir aquí porque por aquí estaba Clementine, ¿no? pero no me deja ir a junto de ella vale podemos ir a junto de este vida normal, Clementine, no sé, la haría un poco débil, ¿no? ¿qué es eso? ¿qué es eso? thank you ¿qué es eso? yo vi a Clementine hablando allí Clemente, vamos a preguntarle sobre aquí ¡No te vayas! ¿Y las escaleras se pueden subir? ¿Por aquí se puede ir? Supongo que es con los cables esos de puente, pero... ¿No? ¡Hostia, que me salté! Si lo selecciono no pasa nada ¡Hostia, si no hay nada! Sí, un poco, ¿no? ¿Qué hago? ¿Algo arriba? ¿Abajo? ¿Qué hago? ¿Apa, ya me deja ir? No me he fijado Igual se puede pasar por ahí No Por este lado Si es que no me sale nada para... Para darle No me deja pasar ¿Se puede subir las escaleras estas sin que te salga una opción? No ¿Dónde están las chicas? ¿Qué chicas? ¿El coche? ¿Ves un punto blanco? No, no hay nada No hay ninguna opción ¿No será algo del cable este que cogí? Es que no sé para qué puedo seleccionarlo Con la rueda del ratón Antes sería la rueda del ratón Pero no sé para qué O sea, esto no estaba en el resto de The Walking Dead No sé si pusieron alguna opción nueva Que se pueda hacer Es que no tengo nada que hacer Aquí Loco, ¿en serio? Estamos escondidos Necesitamos poderlo de alguna manera Hay que tener una manera de poder poderlo de esta cosa Ahora miraré Siempre lo voy a mirar Antes de tocar nada Para que se ve lo que dice ¿Vale? Ponte la rueda Deberías no arruinarme a mi bebé aquí ¿Cómo se va a hacer? Este es el lanzamiento Para la rueda de la rueda Vaya ven Ya ven Ahora puedo sacar el cable Bueno Ahora Quédate Pasamos Este Vamos Añadimos Pasamos Añadimos hasta ¿Vas Aquí no hay nada. ¡Hey! Ahí está! Creo que estamos listos. ¿Estamos bien? Estás listo para mover, cuando la caja está cerrada. Deberíamos estar justo detrás de ti. Podemos hacerlo. ¡Puedes los walkers! ¡Eh! 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 ¿Qué es eso? ¡Eh! 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 Era más teclas o algo, ¿no? ¿Para darle emoción? ¡Polo! Yo llevo una escopeta ahí. ¡Se lo matan! Este sigue con el negro. ¡Negro, que matan al negro! ¡Ah! Buah, que duro esta esto No me deja matar al de abajo Pero salta ahi Pero salta ahi Hostia, si que son unos pocos Oh, qué idea, un plan ¿Quién habría pensado de eso? Necesitamos un plan Eso es un gran idea Esperamos, esperamos hasta que estas cosas sigan Eso podría tomar días Nosotros estaremos muertos ¡Muy bien! Esto es muy bien! ¿Qué vamos a hacer? Calma, calma Calma, calma? No voy a calma, Elinor está ahí solo ahora mismo No podríamos estar en este malo si no fuera de ti Eso no es verdad ¡Muy bien, Conrad! ¡Oh, oh, oh, stop! Hay alguien ahí ¿Qué? ¿Dónde? ¡S**t! ¡Todos salta! Espera ¿Esto todo era una caja? ¡Quién sea! No queremos ningún problema, ¿ok? Hostia, ¿qué le pasa a esos zombis, loco? Están hechos un poco mierda, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Puedo mover algo aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué coño es eso? W.A.S.D. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso de los zombis? Me acabo de dejar loquísimo Se le llama wuw Puede ser, pero era muy raro, ¿no? Ah, que no nos oye Kitty, esta eres tú, Gelpug Eres... Clavada No he sentido de nada No es nadie, ¿no? Eso es una trampa Es una trampa Si hubiera disparado, me hubieran disparado a mí Me gusta su voz Ok, entonces Tú, los dos chicos ahí, los niños, las mujeres en el coche I saw you split up I overheard that little argument just now Your friends over there aren't going to shoot me, right? You folks have your shit together? They're good people They've lost a lot Sure We all have Recently Ah, fresh wounds That makes sense You're going to Richmond That tells me you got something to do with what's going on down there Question is Whose side do you want? Look, man I don't know what you're... Look, man, I don't know what you're... Don't move Ya está ahí la puta Ya está ahí la puta Bueno, ¿estás uno de ellos? hey man what do you mean by them who's them you know what i'm talking about the new frontier what no i'm not with those guys you got this backwards avi this guy's full of donkey shit do you want to let me talk i don't think he's with those guys look i'm telling you i'm on my way to richmond just like you i lost touch with some good people there when the new frontier took what did you say the new frontier they took over richmond don't tell me you didn't know that fuck oh god eleanor and kate they're headed right to the middle of those assholes at least now we got an excuse to go after those motherfuckers what are we gonna do we need to go now no fucking shit we need to go you're the one who's been stalking around you got any ideas there's an old train tunnel that runs under the james river from what i hear it should be a straight shot into richmond a train tunnel i could leave you guys there but since a hobby here said you're good people and all maybe you could lower those guns first lord in my ass we're gonna tie you up and make sure your story checks out that's really not necessary lo atamos o no a ver malo no creo que sea porque si no no si fuera de los malos tendría la marca y no nos diría que los malos se hicieron con la zona así que no tiene mucho sentido que sea malo o si que es malo y esta opción lo que hace es que luego no nos hace o si que es malo y esta opción lo que hace es que luego no nos hace x2 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 x3 x4 ¡Eh! ¡A Jota! No creo que se le han comido a Jota, ¿no? ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Oh, vamos! ¡Shh! Fije, no, es muy bien. ¡Shh! Sé que estás hambre. Pero no funciona, ¿no? No sé, creo que no me va a dar tiempo A hacer lo que vaya a hacer, ¿eh? Porque me quedé pillado Y dejé pasar mucho el tiempo Y tengo que leerlas muy rápido para darle Pero ponía algo de bloquear la puerta Dejarle pasar o proteger a Jota Creo que era algo así ¿Qué hacemos? Abrimos Es que está pasando toda la horda por ahí Bueno, venga, ya que eres el que dice Vamos a hacerle casa a BC No sé si es la 2 o la de BC Vamos a ver qué quería Abrir también, ¿vale? Oh, shit Hey there Hello Pretty big group of them out there But it'll pass Eventually Are you hurt? Any bites? No, no bites Yeah, qué fea es, ¿no? God damn it Well, I'd say we make a pretty good team No sé qué dijo No sé qué dijo Anytime you need an oversized doorstop You know who to call He's a cute kid You guys living here? You seem kind of young You seem kind of young to be a mom What are you, 13? Damn You're a child yourself I'm old enough to put a bullet in you Whoa Take it easy I'm not looking to make enemies here We were out there scouting Nothing out of the ordinary And then Ordinary And then Chaos And Shit Those bastards are slow But god damn it When there's enough of them I got separated from the others God I hope they all made it Thought we were ready for anything What were you scouting for? Gas? Water? Any supplies we could find, really Sure as hell was worth it My people are probably at the rendezvous by now What's left of them at least By the way I'm Ava And my group We call ourselves The new frontier Mierda He's hungry Hey Why don't you come with me? ¿Tienen ellos a Jota? We have food Blankets Bottle water Come on No vamos Bueno, a ver Creo que de a lo que le de Va a ir Porque básicamente en el futuro Dijo que fue Por la fuerza Creo Como presa Así que Bueno Yo creo que da igual Vamos a ir En vez de ir a la fuerza Vamos a ir por las buenas Suena genial En vez de ir a la fuerza Una vez que la fuerza No nos dejan ir No nos dejan ir Javi Espera Y si le diera la otra opción No seríamos uno de ellos O esto hubiera pasado igual Luego tengo que ver Cuando salgamos al menú Luego tengo que ver Si se puede poner Desde ahí Quiero ver esa opción ¿Está igual la decisión que tomé antes? ¿Qué cambio de historia? Eso no me lo esperaba ¿Qué pasó? Oye, ¿se ha quedado esto bugueado? Esto es así Eso tuvo sentido Creo que ahí lo veis Demasiado oscuro ¿Vale? Se están levantando Los zombies No sé si lo veis Está todo roto Sí, un poco Eso con la linterna Para no ver nada Crack Joder, si se es dura ¡Hostia! Ha llegado el de Matrix ¡Holy shit! ¡Clajón! ¡Gordad! 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 Fíjame el delante Ciudad ¡Conrad! Ahora cualquier walker En la ciudad de la ciudad Asiita Come on Trajame ¡Suscríbete al canal! 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 practising on walkers or whatever the fuck they do it does seem strangely quiet maybe we just got lucky is Richmond already? keep it down Kate? Kate can you hear me? Kate talk to me say something Javi? yes could really use something to take the edge off right about now but jesus you scared the hell out of me Kate are you? wait and the others are you okay? come here where's Eleanor? she went ahead to get help she hasn't come back damn it they must have got her jesus how far is it to their compound? not too much farther now couple blocks at most gabe help me lift her up I'm thinking Kate's not going to make it much longer so it's time we walk up to the front door and say hello alright fine here we go sis if they can save me here its Richmond Yo creo que van a entrar o algo así y acabarán el capítulo Esto no va a ir a nuestro camino, si quieres quedarte atrás, no te preocupo Hey, esto es donde fui en el primer lugar ¡Hostia! Empezamos bien Necesita ayuda médica Y ayudas a uno de nuestros pueblos Uh-huh, ¿cuál es tu punto? Después de lo que hiciste a nuestra gente No estoy imprimido a ayudarte a ninguno de ustedes Sé que ambos tenemos un piso aquí Pero podemos hacerlo luego Ella necesita ir al hospital o ella va a morir Entonces supongo que ella va a morir Fue tus hombres que mataron a ella Tus armas Te lo dices a nosotros para ayudar ahora No te lo dices a ti No te lo dices a ti No tiene nada que ver conmigo Tus personas, tus problemas Ella morir Yo estoy tomando a ti responsable de personal Solo porque tú dices algo no lo hace así Por favor, Kate está morir Ella necesita ayuda No me parece que no tengo un corazón, ¿vale? Pero tus personas empezaron todo esto en primer lugar No te olvidemos lo que hiciste a Prescott Lo que hiciste a nuestra casa Lo que hiciste a nuestra casa Prescott, ¿verdad? Es cierto Esa situación toda fue una maldita Es una maldita Lo sucedió Es terminó Es terminó Por favor, estoy pregando a ti Puedes nos entrar No vamos a entrar con las armas ahí apuntando a todo Dios, ¿no? No nos van a dejar entrar Digo yo Las manos detrás de tus manos, todos ustedes Nos dejamos hacer esto, ya está terminado No podemos darles otra vez Para Kate, ¿vale? Ahora, salga a las piernas Si él nos iba a matar Creo que él ha hecho eso por ahora ¿Me escuchas? Yo dije las piernas Joder, ¿cuánta gente va a ver ahí? ¡Loco! El jefe de los malos ¿Es el hermano? ¿El padre? ¿El marido de esta? ¿El hermano de este? ¿En serio? No, porque yo creo que la chica quiere algo con nosotros Y se va a escapar con nosotros o algo A este lo va a dejar O sea, la mayoría de la gente... Ah, en Prescott Vale, vale, pensé que era el llegar aquí En Prescott dispararon casi todos Bueno, más o menos 40% Negociar nadie, ¿sabes? Casi todos creyeron a este Casi todos creyeron a este El negro murió... Comió balas por todos lados O sea... Este tío murió en todos lados Y casi todo el mundo... O sea, ¡buah! Esto... Esta gente, el 4,1% fue gente que subió el capítulo a YouTube Para que se viera lo que pasaba Si nos hacían caso, básicamente Todo el mundo se rindió Sí, 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 sí Hostia, ahora se quedó interesante esto, eh Con el padre, el hermano, la mujer... Hostia, chao Quería ver algo... Esto no... No puedo ir a una decisión en concreto a probar otra Es lo que quería ver Bueno, el próximo día me descargaré esto Me descargaré el 3... No sé por qué tengo que descargar episodio a episodio Porque me instale el juego O sea, no sé qué sentido tiene instalar el juego y luego descargar episodios No le veo sentido, pero bueno, da igual Pues nada Eh... Nos echaremos unos Fortnite y Andarriu por ahí Y si no, pues nos secaré No sé si Andarriu ¡Riu! Vamos a avisar